La Universidad Autónoma de Occidente En los 90 minutos saludamos a Luz Ángel y a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo a través de Facebook y nuestro renovado portal web 90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con el servicio de ambulancias aquí en Cali. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si usted cree que el sistema de ambulancias en Cali realiza una labor eficiente. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Vamos ahora con los titulares, bienvenidos. Paro de maestros En el día 34 del paro del magisterio las directivas de SUTEP aseguran que la protesta continuará sin importar el tiempo que pase. No hay conciencia Las llamadas de la línea 1, 2, 3 se han duplicado en los últimos meses al igual que las llamadas falsas. Seducía a las víctimas Una presentadora de un canal local en Cali fue capturada por la policía señalada de complicidad en secuestro extorsivo de un comerciante y un abogado. Solución para el sur La gobernación del valle priorizó la construcción de la doble calzada de la avenida Cañas Gordas que conecta a Cali Jamundí. Y en deportes como pan caliente. Hasta el momento los hinchas del Deportivo Cali ya han comprado 11 mil boletas de las 18 mil que están a la venta para la final. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.